Reviviendo los Hechos Reviviendo los Hechos Hola amigos, estamos nuevamente en este su programa Reviviendo los Hechos y hoy tenemos, vamos a entrar rapidito para poder, que nos alcance el tiempo y poder platicar sobre varios temas tenemos como invitado al regidor, amigo, abogado, el licenciado Leiva también tenemos a nuestro amigo Yoyin, bueno todos le decimos Yoyin, pero es Rodolfo Silva y también a Noé Suárez que nos acompaña en esta ocasión y detrás de cámaras tenemos a Liliana Durán acompañándonos y bueno pues darles la bienvenida, gracias por estar aquí, no hay buenas noches Buenas noches amigos, muchas gracias por estar nuevamente sintonizando este su programa Reviviendo los Hechos y pues en compañía de buenos amigos, buenas amistades, muchas gracias Omar licenciado, regidor, amigo Claudio Leiva, amigo Yoyin, bueno alias Yoyin así lo conocemos todos, pues es ya Rodolfo Es el consentido Y Liliana desde luego detrás de cámaras es un placer, un gusto saludarlos y bueno, vamos a continuar la segunda parte, ¿no? de este tema que es tan importante todavía nos quedamos con muchísimas cosas que decir, muchísimos puntos por aclarar y pues necesitábamos una segunda parte, ¿no? este, ya habíamos invitado también a nuestra amiga Escaré que le mandamos un saludo por cuestiones de fuerza mayor no pudo acompañarnos, pero donde sea que estés, nos estás viendo, yo sé que sí de lo que se pierde, de lo que te pierdes amiga, pero bueno, tenía cosas importantes que hacer nadie, nadie cancela por, por otras cuestiones, ¿no? por la lluvia, ¿no? nos avisó por un tiempo que iba a estar ocupada y bueno, ya entonces, este, le mandamos un saludo Escaré, este, donde sea que estés gracias también por, por, por la primera parte que, que, que platicamos contigo y bueno, vamos a comenzar con este tema, que, que es importante el tema de, de la chica Vanessa, la, bueno sigue sanando infortunadamente conocida por, por la, los hechos que suscitaron hace unas, unas, unas cuantas semanas del caso del perrito que, lamentablemente perdió la vida a manos de esta chica que, bueno, como lo comentábamos la vez pasada este, el, el tema psicológico, ¿no? el tema de, de la salud mental en los jóvenes, que yo creo que todos coincidimos en esa parte de que es, es importante darle un, un, un seguimiento a ella y sobre todo también a los jóvenes que están allá afuera, que están en las escuelas probablemente con algún tipo de, de patología psicológica, mental y que debe de ser atendida a la brevedad porque incluso los mismos padres deben de, de contribuir también porque hay muchos padres que son realmente irresponsables y no, no voltean a ver al hijo, a la hija y eso es algo muy importante que debe de, de fomentarse en las escuelas y sobre todo también en, en casa, ¿no? y nosotros estamos abriendo este espacio también para comentarle a toda la gente a toda la gente que nos ve pues que volteen a ver a sus hijos, ¿no? si tú, este, que nos estás viendo eres padre o madre de familia acércate con ellos, platica con ellos acércate a la escuela investiga, aunque el, el chamaco o la chamaca diga, no, es que me da pena que vayas a la escuela tú ve y hazte un campito a veces tenemos cosas de adultos, ¿no? trabajar y todo eso pero yo creo que por la importancia de un niño, de un hijo lo vale, el hacerse un campito, ¿no? por supuesto pues ya dada esta introducción estábamos aquí platicando nos reunimos con, este, los compañeros, amigos y compañeros de vida que ya hemos estado compartiendo micrófono en otras ocasiones y pues conviviendo un ratito aquí está nuestro amigo Rodolfo Silva y, este, Leymar pero vamos a, a darte la bienvenida Rodolfo, buenas noches, ¿cómo estás? pues bien, bien, gracias Omar ya sabes que es un gusto como siempre pues estar aquí compartiendo contigo diferentes ideologías perspectivas, puntos de vista sobre esta cuestión pues que estamos abordando hoy el tema de Vanessa recapitulando la situación porque es un tema que pues es no se debe minimizar como ya lo veníamos diciendo y que es importante seguirlo abordando para hacer conciencia y responsabilidad en, 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 pues dentro de nuestro criterio y nuestros pensamientos, ¿no? entonces, pues es un gusto poder compartir con ustedes todo este espacio y gracias a agradecerles pues a todos desde que iniciamos el día uno que les recuerdo que pues Contagia y Arte 24-7 y viviendo los hechos pues nos aprendieron el tema de Pará Arte o Chinamu y pues este pues nada son muchos estar aquí igual con el licenciado pues sí compartir de hecho hace unos días estuvimos platicando con el licenciado Leiva sobre este tema tan interesante y que nos vincula a muchas personas por ser de esta región ¿no? de la Sierra Norte de Puebla y que nos viste tu punto de vista es muy interesante y que ahora nos reunimos entre todos para poder tratarlo buenas noches igual gracias Omar y este también igualmente agradecer a a tus oyentes sus seguidores y que nos den la oportunidad de generar empatía tanto con el público como con los interlocutores de aquí de este de esta de esta plataforma de esta página este Facebook Instagram no sé varias líneas que tienen el trabajo ustedes a Lili gracias y también saludar aquí es me da gusto he visto a a Rodolfo este el psicólogo y lo he visto en la calle como le estaban a su matito pero este hoy nos dan la oportunidad de de tener esta cercanía para platicar de un tema y saludar a Lili también este para tener el tema de 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 boga que está ahorita ¿no? Claro pues antes de entrar en materia también como ustedes pueden ver estamos reunidos pues viendo aquí la grandiosa y deliciosa pizza nos llega el olorcito y ya queremos entrarle en terra del diente pues fíjense que estamos hablando de la pizzería Danis que pues 100% recomendado yo la verdad siempre he consumido esta pizza en esta pizzería claro nosotros también pero pues ya me quedé con esta marca la verdad es que muy buena 100% recomendada y bueno comentarles si me permiten que bueno ellos tienen este un sorteo de 3 pizzas familiares y solo tienes que ingresar fíjate solamente tienes que ingresar a la página de una vez métanse ahí en pizzas Dani y dale like estar al pendiente de las publicaciones obviamente y pues ahí van a estar mencionando pues los los productos que tienen para ofrecerte que es la cuadripizza que es como que el la corona de toda esta gama de sabores de olores y de productos que ellos ofrecen y bueno pues la cuadripizza lleva 16 16 piezas está solo 180 pesos está al alcance de todos la verdad es que muy buena opción y además la puedes dividir en 4 sabores entonces bueno contarles esto porque es este pues es sabadito dominguito yo creo que para pasarte la chévere con tu familia ver una película y disfrutar en compañía también de los amigos porque pues en este caso pues estamos platicando todos nosotros y bueno aquí está el número de teléfono que también aparece en su pantalla es 776 120 33 33 el otro es 776 105 86 66 y también el 776 762 94 90 ahí se pueden comunicar y bueno para ubicarlos porque pues dicen no yo quiero dar una vuelta pues váyanse ahí por el centro escolar está a una del lado de la escuela centro escolar está a unas a unos locales de ahí ahí van a ubicar Dani's Pizza bueno recomendarles este lugar para que vayan a disfrutar de unos ricos sabores y bueno pues sin más pues platicar entrar yo creo que es que bueno que mencionaste ahorita esa parte quisiera complementar un poquito dándole las gracias también a Dani's Pizza por esta pizza que bueno ya tenemos hambre y ya queremos disfrutar pero un punto importante mencionaste por esa cuestión de los fines de semana familiares por ejemplo y remontándonos a lo que estaba comentando hace unos momentos hay muchas familias que ya dejaron de lado esa parte de la convivencia la convivencia por ejemplo irte a comer una pizza con tu familia el fin de semana o el día que tienes descanso porque hay gente que no descansa los domingos la mayoría si descansamos los domingos pero hay otros que no pero el día que todos puedan pues váyanse unos en la nochecita o en la mañana a comer barracoba o no sé o váyanse a Dani's Pizza váyanse al parque al jardín a correr con el bebé con los niños chiquitos que todos escuchen a los niños a los adolescentes que están es la etapa más difícil del ser humano pero que no se pierda esa unión familiar porque pues ahora sí que el sustento de una sociedad es la familia es el pilar porque de ahí por ejemplo el matrimonio pues de ahí viene todo eso son cuestiones que a lo mejor hoy en día ya no se se escucha mucho ya está muy incluso menospreciado pero si te das cuenta las familias disfuncionales son las que tienden a tener problemas con sus retoños en este caso los niños los adolescentes y por ejemplo en el caso de la chica esta pues se sabe que su papá pues no tenía papá y la persona que ahorita estaba a su cargo era su padrastro con su mamá pero al final de cuentas le faltó una figura paterna y eso puede ser un propicio para que ella pudiera tener conductas de este tipo no tan desagradables y descabelladas muy descabelladas y bueno por eso tener la presencia de un psicólogo un abogado porque viene a mucho tema en este caso ya hablábamos en la anterior ocasión sobre esta situación tan difícil y compleja y nos dabas a entender que pues la verdad habían varios factores que pudieron haber sido derivados de estas acciones que ella tomó y que también dabas el consejo que comenté la unidad familiar es muy indispensable pero ciertamente lo hemos visto culpan más a la familia pero yo me voy a remontar tanto al colegio porque ahora este cuando señalan mucho los chavos los que están ahorita en las marchas son principalmente sus compañeros se siguen haciendo marchas a nivel nacional los compañeros están señalándolos pero que no te dice que hubo un detonante como el bullying en este caso las mismas personas que están señalando a Vanessa pudieron ser las mismas personas que le hacían le provocaban ese sentimiento esa herida esa rabia si esas emociones encontradas y que pudo haber sido una escapatoria para desquitarse o llamar la atención con un ser vivo inocente si claro para empezar voy a dar siempre a pauta porque a mi me gusta como terapeuta profesional de la salud me gusta dar este pues esta opinión y esta perspectiva a nivel emocional y de salud mental porque pues cuando estamos compartiendo nuestra parte y aparte pues como amigos igual debatir el tema que es importante pero Omar si me gustaría empezar pues diciendo que en esta parte mi postura es no juzgar desde la familia yo simplemente es un debate para hacer conciencia a mi me gustaría más que nos enfoquemos a eso antes de de ver un punto de vista ajá o tal vez como por así yo si queremos juzgar pero por así decirlo como dice Omar señalar o juzgar entonces en esta parte yo me mantengo yo a nivel personal mantengo pues este no juzgo no juzgo a la parte ni de a la chica ni de sus familiares pero pues si es hacer conciencia y una de las cuales también pues es importante que como ya estábamos abordando pues que existe esta unidad familiar y como decía de verdad desde 2020 Omar que el contacto se terminó el contacto se ha perdido el amor se ha perdido hasta ahorita un abrazo se ha perdido el ambiente se ha perdido y eso bueno gracias pizzas donny perdón ya le estamos entrando ahora si ya le estaba extinguiendo como dinosaurio y ustedes nada entonces yo creo que yo creo bueno no pero estoy seguro que la receta de todo esto el ingrediente perfecto para los humanos es el amor el amor es la cura para todo yo creo que no pueden no es algo que puedas palpar no es algo o sea si puedes sentir no es algo palpable que lo puedas moldear sino algo que nunca van a poder con ello y creo que los humanos en el siglo XXI de esta sociedad yo creo que de ahorita del 2020 para acá digo por el COVID puedo reiterar se perdió el contacto se perdió ese estrecho de manos se perdió ese contacto físico de abrazo de madre e hija se perdió y por ende pues obviamente se ha perdido también comunicación y todo o sea es un tema que a mí me gustaría abordar que no acabemos en esta hora y volvemos a retomar el tema de la educación que es importante el tema de comunicación la escucha activa es bien importante que siempre recalco y que estoy pero es importante la escucha activa el aprender a escuchar a nuestros hijos el aprender a escucharme a mí primero cuáles son sus ciudades cuál es la disciplina que le voy a abordar cuáles son los límites qué es lo que voy a hacer con respecto al amor que yo le tengo como padre hacia ella cómo lo voy a escuchar en esta parte si ella está teniendo como dicen abordamos el tema del bullying aunque en eso entonces yo me acuerdo que cuando yo iba a la secundaria todavía no existía el famosísimo bullying pero literal bueno no existía como nombre como fenómeno claro el concepto sí todavía no tenía nombre pero sí había sí todavía no es que eso siempre ha habido y al final de cuentas son cosas que jamás van a dejar de existir y sobre todo en sociedades como esta como la comentábamos la vez pasada sociedad es tan corrompida es tan fuera de sí incluso que todo lo toman de aroma todo lo lo quieren hacer revolución pero pues realmente una revolución como tal pues no hay ¿por qué? porque una revolución es algo que va en contra del sistema pero si el sistema te está apoyando no es revolución o sea si tu movimiento lo apoyan los empresarios la gente de poder los medios de comunicación tradicionales y las empresas los políticos sobre todo no es revolución porque estás hacia donde ellos quieren que vayas porque ellos son el sistema y realmente este tipo de cosas no no son revoluciones pero la gente hoy en día cree que sí por estar tuiteando que sí que se haga una marcha que esto que lo otro y por ir a la marcha pero tú lo dijiste también la vez pasada hubo multitud de gente que dijo sí vamos a la marcha y convocaron y todo y solo minoría estuvo presente y fue muy poca gente o sea ahí te das cuenta de que realmente revolución no existe y sobre todo también ¿por qué? porque una revolución se da con armas por ejemplo va a haber la revolución bueno ha cambiado el esquema porque también ahora ya son mentalidades que se van adaptando y entonces sí fíjate la revolución pero ve por ejemplo o sea la guerra ya puede llegar a ser pues hasta monetaria o salubre pero realmente ya no hay gente dispuesta a entrar en guerra a entrar en conflicto y bueno eso es otro tema aparte pero por eso mismo nada más para hacer este paréntesis un poquito más extenso por eso mismo se han detonado otro tipo de habilidades en el ser humano para poder pues como que combatir al enemigo y eliminarlo que te dice que pero el enemigo que la pandemia y otras cosas que ha habido no han sido un detonante de todo lo que sí definitivamente de una guerra en sí entre política entre sociedad entre partidos o no sé este clubes o como se dice grupos ¿no? grupos sociales colectivos como tal así es sí pero realmente como lo dije o sea si a un movimiento lo está apoyando o patrocinando incluso gente de poder de esquemas de altas esferas incluso por encima del gobierno o del mismo gobierno pues no realmente no estás yendo a ningún lado al contrario por ejemplo las personas que realmente quieren hacer un cambio son silenciadas ¿no? hay por ejemplo que son revolucionarios que está presente el abogado también pues es regidor están también dentro de este ayuntamiento ¿y cómo está la oposición ahí dentro de esta situación? bueno ahí ya este se participó dentro de lo que es la inquietud de manejar la denuncia o sea se hizo una denuncia pública desaprobando el comportamiento de una menor ¿no? el rechazo de la violencia ejercida hacia los animales y homologar su pensamiento hacia lo que el reclamo social denunciar lo que se hizo y este impulsar programas del no maltrato al sanitario pero este independientemente de lo que es funcional de lo institucional yo creo que es importante dar las perspectivas como decía el licenciado este Rodolfo hay que manejar perspectivas un poco más culturales y este yo yo lo veo de esta manera si manejamos si manejamos la palabra o tomo la retomo la palabra de revolución como lo manejaba este Noé la revolución no siempre es bélica es ideológica también y debemos entrar en lo cultural y tenemos y tenemos dos polos en relación a la revolución es evolución e inevolución la revolución puede provocar una de las cosas de ahí genera el cambio puede haber no un cambio por eso se llama inevolución que no hubo evolución es decir de que serviría que ahorita haya una manifestación estudiantil social y si al final de cuentas no se va a hacer nada entonces ahí hay inevolución y la gente diría no se hizo justicia por eso Omar la vez pasada me di la oportunidad de opinar sobre esto hice hincapié sobre la cuestión de la justicia para adolescentes y justicia para los adultos porque es necesario entender que si se está haciendo algo si ya está la carpeta de investigación si va a haber investigación acerca de los hechos pero que tienen que entender que nosotros en la vida social tenemos un filtro que se llama proceso todo profesionalista sabe que todo es un proceso el periodismo es un proceso el sentido común es un proceso y voy a esto de que la gente tiene que entender que ahorita si que Vanessa es el loco del huracán ahorita pero tenemos que entender que ella está en un parámetro de 14 a 17 años si fuese de 12 años hacia abajo ella tendría que estar atendida por sus papás puede llegar a haber una orden de apreciación pero como lo decía la vez pasada no puede ser tocada ni esposada para ser detenida va a ser detenida sabes que acompáñanos ¿cuál es el artículo o los artículos que defienden como tal a Vanessa como menor de edad que no puede ser arrestada como tal? bueno mira te decía yo la vez pasada que hay una ley de presencia para adolescentes en esa ley que es general se maneja el artículo 79 donde te explica el desarrollo del proceso para adolescentes que se maneja en tres etapas la primera etapa que realiza el Ministerio Público es la investigación y remisión es decir si tuviera una persona detenida en el Ministerio Público él tiene que remitirla a un juez competente el juez competente realiza lo que le lleva una etapa de instrucción si no estuviese detenida de todas maneras el Ministerio Público tiene que remitir por eso se llama remisión tiene que remitir el expediente de todo lo que se investigó de todo lo que pasó y el juez especializado tiene que girar una orden de presión pero esa orden de presión vuelvo a insistir tiene que cumplirla para que este pues para ver si que para que el adolescente infractor pues no ande haciendo fechorías pero no puede ser esposado es que fíjate que de repente las leyes pues si compactan ahí y tienes que estudiarlas mucho y muy detenidamente tiene que haber mucho proceso porque una defiende al infractor en este caso como menor de edad el otro acuchilla diciendo oye pues tú cometiste un delito la cuestión animalista o lo que en sí defiende a los animales mira no ahí es que hay que conocer los fines del Estado y ahí coincido con 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 el psicólogo de esta manera cuando se habla de educación familiar un infractor hace cuenta que se salió de los cánones de las reglas que le habían este enseñado en su casa y en la escuela por eso el el concepto que desarrolla el Estado al detener a alguien sabes que cometes un error te está saliendo de la regla de mis reglas como Estado estás dañando la sociedad te voy a reinsertar por eso se llama reinserción social entonces estas personas se someten si es joven las ponen a cuidado al estudio de personas tutelares a nivel Estado para qué para decirle enseñarle que él se salió de lo normal de la regla pasada de lo que de lo que le afecta a esa sociedad por eso el derecho penal para castigar ve el interés público esta persona dañó el interés público si hay una conducta que dice no vas a maltratar a los animales ella cometió la infracción de hacer lo contrario entonces a ver vente joven estás cometiendo estás violando la ley violar la ley es hacer lo contrario a lo que te dice por eso hay que reinsertarla al mundo cultural como lo decía el psicólogo y en el caso por ejemplo ahorita que no la encuentran porque no la han encontrado al ser menor de edad se puede hacer algo con los padres por ejemplo como mucha gente dijo pues arresten a los padres o búsquenos a ellos por ejemplo los padres pues obviamente son más fáciles de localizar o bueno no sé la verdad no estoy al pendiente de eso pero pues el padrastro es el el subdirector director de la escuela ni modo que se haya escapado también no mira se puede hacer algo ahí en esa parte como complicidad bueno es que tendríamos que señalar que la están encubriendo o en este caso que la están encubrando pero ese es otro expediente es otro proceso es otra investigación o sea tendría que comprobar si ellos dicen no pues es que la verdad ni siquiera llegó pero si alguien dice no es que se salió con su papá y se metió a su coche pero implica otra otra carpeta lo que pasa es que una cosa es lo que hizo ella y otra cosa es lo que hace el papá para protegerla para encubrirla exactamente por eso por eso la pena se individualiza esta Vanessa tiene que ser juzgada aunque sea menor de edad aunque sea menor simplemente lo que varía es la forma de proceder pero al final de cuentas es una menor de edad que está en el cuidado de los padres y si los o sea la tutela lo tienen ellos y si en este caso por ejemplo ellos argumentan no pues es que nunca llegó a la casa o se fue ellos pueden ser acusados también de no sé de ser malos padres o algo así no bueno es que este aquí estamos hablando de infracción no no la cuestión de cómo vives en tu casa imagínate imagínate cuánto cuánta conducta antisocial habría si nos vamos a los cinturones no imagínate cuántas carpetas habría por cada domicilio por cada y bueno no es un domicilio nada más mandar a un niño en una comunidad sin desayunar sin tomar un café está afectando sus delitos humanos exacto fíjate que de todo esto lo que sí puedo comentar exacto bienvenido a México fíjate que esta situación tan tan complicada que yo creo que debe de haber derramamiento de sangre para poder haber un cambio y aquí tiene que haber algo que mueva muchas esferas sentimentales emocionales para que se vea este pues realmente la empatía y todos y provoque ese caos o sea tienes que que pisar el hormiguero para que se hagan se esparza más las hormigas por otros lados y pueda haber una manifestación como en este caso la está viendo yo creo que yo bueno yo igual estoy como a veces tengo una postura muy bueno la cuestión de comportamiento es negativa pero ya está ya está existiendo la parte de cambios ya se están creando mejor al 5% 10% pero ya está existiendo un cambio de mínima conciencia pero ahí vamos ahí vamos poco a poco pero creo que si a nivel personal digo desde los padres porque es el primer la primera educación que vemos como hijos no somos padres entonces es nuestro núcleo entonces yo creo que empezar a activarnos desde a nivel personal con respecto a hacer esta unidad este inculcarle valores a qué ejemplo le estás dando este cómo cómo lo estás abordando volví a escuchar de la escucha activa este esta parte de igual de hacerlos de un un ciudadano de un bien común social no entonces fomentar el arte fomentar el deporte fomentarles ciertas cosas ya lo decíamos potenciar sus habilidades todas que siempre los chicos sean en esta parte por eso vuelvo al tema de educación potenciar sus habilidades en todo aspecto o sea no nada más una entonces potenciar todas tus habilidades que no me quede y si yo me quedaría con si me gustaría bailar me gustaría bailar pero no mejor yo me quedo con que soy psicólogo no también potencializarla todos podemos claro pero si esa parte híjole maximizarla eso que dices es este algo muy muy padre que creo que si es el mensaje también directo a motivarlos a que se metan al arte el arte y también el deporte yo creo que ahí va un conjunto de movimientos buenos hacia un ser porque te van formando y también de igual forma lo que comentaba no también la convivencia como tal que de hecho ya le enterré el colmillo está muy rica pasando a la pizza que les parece chulada si la verdad y felicidades si pero yo lo que entendí es que ahí es mal y no nos invitan verdad no pero pues otro día nos acompaña y nos vamos a dar un rol por pizzas Dani ahí en el centro escolar te digo está unos cuantos locales y ahí vamos a vamos a hacer una transmisión me das ahorita el número porque normalmente a las noches sí pido pizza claro si de hecho aquí se los voy a reanudar para los que nos están viendo 776 120 33 33 ahí aparecen en la pantalla 776 105 86 66 y 776 762 94 90 y bueno aprovechando igual reanudarles porque pues también para los que acaban de llegar que nos están viendo porque estamos en canal cultural y también imagen de la huasteca en televisión ahí les mandamos un saludo a los amigos que nos estén viendo por televisión y pues también parte de Hidalgo parte de Veracruz la Sierra Norte de Puebla si se vienen a dar una escapada a Guauchinango ya saben dónde ir a echarse una buena pizza y bueno pues métanse porque hay un sorteo actualmente en la página es un sorteo de tres pizzas familiares y pues las puedes combinar como ya les comentábamos también ahí vienen las bases estén activos denle like a todas las publicaciones para que pues los tomen en cuenta y al ratito ya se las ganan convivan con su familia y también pues recomendarles la cuadripizza que en otra ocasión se las vamos a presentar de 16 piezas en 180 pesos y pues con esa opción de poder dividirla en diferentes sabores tienen pepperoni mexicana ahorita nos estamos echando este la clásica danis que tienen allá y también es chorizo también no es este al pastor al pastor al pastor y qué tal tal échate una para que nos acompañes te vemos solita que te antoja no te hagas no eres de buen diente no eres de buen diente y bueno pues aquí tomando una refrescante bebida un refresquito acompañando con esta magnífica pizza y pues sí yo quiero hacer un paréntesis adelante amigo este y recapitulando todo esto porque yo cuando hablo no sé si le ha pasado provecho que quieres decirlo ya te vas como se va como Gordon tobo ajá no lo querías decir así por la discriminación que pudiera haber como Gordon tobo pero es fundamental decir esto que vuelvo a insistir el tema de esta chica y vuelvo a insistir con el tema de educación y vuelvo a insistir con el tema de si por ejemplo lo que sea arte deporte convivencia si y decía por ejemplo en la marcha referiéndose a la marcha quería decir algo cuando mencioné eso o sea está bien yo no le veo como le veo algún motivo algo que se está haciendo tomando acción para 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 esta situación que pasó la chica pero más allá digo yo no digo que todos vayan a hacer un proyecto o sea cada quien hace sus cosas a nivel de criterio pero creo que es importante que si que si quieres participar o si quieres me refiero como a como a el aspecto de hacer algo empieza por tus hijos empieza por a inculcar valores entonces no nada más como decíamos otra vez haz tu parte haz tu parte exacto empiezas a hacer tu parte con conciencia con tus hijos y contigo mismo si porque de verdad que los me refiero a los mexicanos porque son los mexicanos por ende pero siempre queremos empezar de aquí para allá entonces cuando iniciamos desde el nivel interior a nivel interior a nivel de conciencia y eso me va a ayudar a que si yo trabajo conmigo mismo empiezo conmigo mismo sin esperar nada a cambio voy a poder tener una mejor comiencia con mi hijo con mejor comunicación con mi hijo entonces si insisto que empiecen a tomar un plan de ejecución este a nivel de conciencia con sus pequeños en ustedes empiecen a a invulcar más valores empiecen a abrirse a que los terapeutas psicopedagogos o psicólogos los que ustedes quieran ahorita los vocacionales lleguen a las escuelas de verdad lleguen a las escuelas tanto también como abogados como terapeos llegan y que hagan una formación integral ahorita si me permite estaba leyendo lo de la NEA que es la nueva nueva escuela mexicana que está está bien la propuesta hablan de lo que hicimos ahorita hablan de varios factores en el aspecto de honestidad de culturalidad y este respetar el medio ambiente eso me parece perfecto respetar la vida humana dignamente enseñarles a los chicos creo que es algo muy bien pero hay más cosas importantes que también abordar muchas más y que es esto prioridad exacto y que está pasando o sea no es algo que que no esté pasando aún así que no estuviera pasando es importante pero está pasando así ahorita abordamos exacto abordamos el tema rapidísimo el tema que estábamos contando con licenciado el tema del chico con todo respeto desconozco de Pahuatlán que bueno tú ya les vas a dar los datos mejor que pues no a sumar entonces eso es un respeto que está pasando y que está pasando gravemente entonces ¿por qué no priorizar la salud mental o en educación? carajo bueno poniéndolos en contexto de lo que comenta este mejor 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 vamos a comer unas chicas porque relaja relaja si comentando ese tema de un chavo este sujeto que mató a su mamá todavía al tío también le dio fue como un hacha el instrumento para pues asesinar a su madre atacar también al tío y todavía una tercera persona que estuvo dentro de esta situación tan grave fue violentada por el mismo instrumento y bueno al parecer pues falleció ¿no? de igual forma pues él yo no sabía ese dato apenas nos lo hicieron llegar y que también él se asesinó entonces bueno este se suicidó y y es una situación lamentable porque pues Pahuatlán un lugar que todos se ven muy tranquilo ¿no? pero que también pasan cosas como en todos lugares o sea no no porque sea Guauchinango no porque sea este Pahuatlán o Chinaguapa o Sacatlán o sea no porque sea un lugar que tú conoces que es tranquilo no van a pasar situaciones tan lamentables y extraordinarias ¿no? este yo creo que ahí siempre es un tema turístico también perdón sí son turísticos y por eso mencionaba estos cuatro como tal porque son como los más en foco pero no nada más en temas como como de seguridad sino también de temas sociales y familiares y muy personales ha habido casos bien fuertes y que sí se tiene que se tiene que insertar un método para para que se pueda llevar a cabo una sociedad un poco más tranquila que realmente es difícil porque siempre va a haber alguna situación fuerte es como cuando es inevitable cuando dices que el dolor o el sufrimiento es para siempre o el dolor es inevitable pero si tienes que encontrar la fórmula la fórmula para sacar a flote todo esto si tuvieras ahorita a Vanessa enfrente ¿tú qué le dirías? como psicólogo como tal ¿cómo iniciarías una terapia ya sabiendo a partir de ya los antecedentes en los que se han presentado? le va a decir de lejitos no te me acerques a mi perrito por favor no yo creo que este bueno es un tema que yo por ejemplo sí lo quiero manejar con respeto compañeros bueno bueno si me puso seria la cosa ya me voy es que mira es lo que decía yo el otra vez la vez pasada no estamos serios estamos serios no está mal hacer chistes lo malo es cuando se lo permites ver a un infante a una persona que no tiene la mente bien desarrollada el intelecto sobre todo el intelecto porque por ejemplo vamos narcoseries las narcoseries son entretenimiento mero entretenimiento los narco corridos los corridos a mi en lo personal no me gustan los corridos ni el reggaetón ni nada de eso pero al final de cuentas no nada de eso pero al final de cuentas es una forma de expresión cultural y vamos si hay un problema en México de narcotráfico y todo eso y enartecerlo pues si está gacho pero al final de cuentas pues no son cepillín no son Tatiana no son no son música para niños en ti padre de familia en ti adulto está que los niños no no llegue a los niños ese tipo de música o ese tipo de expresión y aquí en este caso es lo mismo o sea si alguien hace un chiste pues bueno lo reímos porque somos adultos somos adultos pero yo creo yo creo que una vez que la cuestión de hablar de ser serio significa sino para mí es un libro de profesional bueno yo capto esa idea si dices si me estás pidiendo un ejemplo ¿qué harías si estuvieras a Vanessa? bueno muy sencillo para empezar como soy psicólogo conozco hablo hace rato hablábamos con él de los testes es un estudio que te haces a la personalidad entonces él dice bueno si me estás preguntando eso yo te quiero decir que profesionalmente debo ser serio y te digo eso porque la vez pasada hablábamos de la responsabilidad que tenemos como profesionalistas al emitir un juicio y eso creo que te ibas a referir claro sí gracias ya lo dijo yo no podría así te lo digo y digo no es porque no quieras simplemente es por un tema de profesionalismo y ética y también confidencialidad porque pues obviamente confidencialidad es muy importante dentro de la ética de un psicólogo entonces no te puedo decir cómo abordaría a Vanessa sería antiético en parte de este tipo lo voy a hacer entonces pero sí comentarles que estoy abierto pero es que estamos simulando no creo o sea yo creo que sí sería como que por encima el trato que al que yo me refería con la pregunta supongamos que la tienes con él al final de cuentas pero por ejemplo en un caso así nunca se sabe pero en la cuestión por ejemplo el licenciado puede decirte no pues es que se hace esto el procedimiento legalmente lo que lo que tiene que hacer un licenciado es llegar al juzgado esto sí lo que nos explicaba en este caso tú qué harías si se te llega a presentar no ella una situación como esta de identificar cuáles son las causas cómo puedes identificar tú como psicólogo qué es lo que le está pasando una persona bueno pues ahí ya cambia la cosa es muy distinta que decir qué voy a hacer exactamente a nivel individual ya mejor te formulaste la pregunta aquí pues en esta parte es indispensable que si sea otro chico otro joven no exactamente Vanessa con todo respeto entonces pues realmente si yo estoy como por decirlo segundo contacto aparte de sus papás en este vamos a poner un ejemplo que yo esté como psicólogo del CBEX vamos a poner de los chiles entonces ver obviamente realmente si estar como pues le voy a decir así como un búho de todos los chicos del plantel me refiero como al aspecto de estar pendiente por así decirlo de cada chico en qué conductas tiene qué es lo que yo siempre por ejemplo voy a abrir en decir que estoy para servirles que cualquier situación estoy para apoyarlos también acercarse a cada uno de los chicos porque yo en la miguel hidalgo que me abrió la puerta el profesor liberato que estoy como psicólogo ahí es lo que hago es un bachillerato y yo trato de acercarme a ellos obviamente con respeto y a nivel de profesionalismo como terapeuta qué es lo que necesitan pues son sus necesidades básicas en su institución pero a ver yendo directo porque ya se nos va también el tiempo cómo cómo tratarías un tema así o sea como lo dice Noé o sea cómo llega qué haces yo creo que hacer un poco paralelo al tema sin que específico la psicología un tema de esta de esta naturaleza como lo que se dio es multidisciplinario o sea no solamente psicología no solamente es abogacía no solamente es educación tiene un resto de gamas sin muchos parámetros muchos parámetros muchas vértices con dudas entonces lo que yo creo que aquí el hecho de divulgar un tema como este tuviéramos como vértice central como punto de referencia dices tú ya está la denuncia bueno independientemente de que se canalizó ya la denuncia lo que se tiene que hacer por parte del gobierno pero de manera con todas las secretarías que hay es desarrollar papeles donde lo que decía él aquí hay un fenómeno que está ocurriendo o sea ya tocamos el tema de Pahuatlán pero hay fenómenos no quiero decir cuántos problemas pueden haber aparte de este porque no es un caso aislado es un caso aislado si lo vemos de manera individual pero es un fenómeno social que te pasara que tocaras un tema como tal que llegara a ti un caso similar el clasificar de manera cultural una generación como los los niños de cristal o los milenios que les llaman todos ellos de alguna manera en pequeña medida y eso lo sabe como psicólogo en menor medida a gran escala hay problemas de adaptación social y por eso requerimos de retomar este asunto este sesgo de hablar de este tema debemos hacerlo no individualizando a una persona porque a esta persona ya le a través de las redes sociales ya le pasaron la santa inquisición y eso es horrible ahorita estamos en un sistema acusatorio es decir hay un acusador pero también hay un derecho a la defensa hay dos polos aquí pero eso queda ya aislado y ya lo está haciendo el estado ya lo hizo el municipio ya lo hizo la institución lo que tuvieron que hacer ahorita hay que ver que eso no quede en cajón y hay que ver que es lo que tenemos que hacer con las escuelas de ese nivel y no solamente en Bochinaco si me permite hacer un paréntesis que bueno pero no vamos a la anterior si que no me gusta como dejar al aire Omar las preguntas yo creo que te respondería con esto si que pudiera hacer yo lo que ya estoy haciendo claro llevando la inteligencia emocional las escuelas eso es un factor bien importante llevando que se fíjese licenciado lo que está haciendo su servidor con todo respeto a nivel individual pero esto va a largo plazo entonces que se quiero hacer que la inteligencia emocional sea una materia más de la educación está está los socios emocional sí está pero no está bien estructurado no está bien fomentado no está bien desarrollado no hay alguien que lo desarrolla al 100% bien entonces hablamos de un tema de autoestima ahí en el aspecto de tanto del Pahuatlán y de la chica hablamos de un tema de autoestima hablamos de un tema de autogestión de las emociones por ende por ende bro porque la ansiedad te lleva tal 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 y obviamente el enojo te lleva al aire explosión y pum a la euforia y caos entonces control de emoción exactamente control de emoción es ello importante yo te contesto ya lo estoy haciendo bro por eso te hacía la pregunta claro te quería que desarrollaras esa parte de la contribución me pusiste nervioso bro con esa si no es que al final de cuentas es una contribución social de equipo de entre por ejemplo ahorita comunicadores personas que nos están viendo personas profesionistas en diferentes ramas en diferentes este ambientes laborales y bueno yo creo que aquí si cabe mencionar que en el tema de señalar a alguna persona tienes que voltear a ver lo que también traes detrás y es importante decir que hay muchos delincuentes en internet o sea también hay que señalarlos así como señalan los mismos que están señalando a Vanessa también son delincuentes porque le ponen que se suicide porque la ofenden porque la la están tratando de lo peor pero ellos son delincuentes y necesitan también que se les haga un análisis una evaluación por eso no es posible que tú quieres asesinar a una persona de igual forma como ella asesinó eso no es una persona que está actuando de buena fe si quieres justicia actúa como una persona consciente como una persona moralmente bien yo quisiera preguntar a usted señor psicólogo usted señor licenciado que una persona que por ejemplo y que abunda no solamente en este tema sino en muchísimos otros temas la presión mediática pero en manera individual por ejemplo si una persona comenta no pues yo la yo la mataría o yo esto o yo le hago o tráiganmela y yo aquí vemos como la arreglamos eso es tentativa de homicidio si o no señor licenciado no o por ejemplo a nivel psicológico esas personas que necesitan lo urgente está demostrando que tiene si a ver bueno está demostrando que tiene un este bueno lo voy a decir de esta manera mira el derecho o la justicia tiene a disposición las diversas ramas que existen de la ciencia una de tantas es la psiquiatría y la psicología ellos aportan el conocimiento de la ciencia psicológica para que se imparta justicia o sea aquí a una persona la van a juzgar si es necesario ver su perfil psicológico necesitamos un dictamen de psicología de hecho el psicólogo es el que trata un pre a la psiquiatría así es a esto viene tu pregunta esta persona si se manifiesta de esa manera yo diría de esa manera yo estoy percibiendo así como me lo planteas sabes que también la tiene atravesada que si duermo bien en esa pregunta sería de que está mandando un criterio de que también tiene daños psicológicos o sea quiere pagarlo o sea quiere hacer cosas quiere hacer lo mismo o sea que si tuviera ese grupo ese grupo señalítico de oye pero es que si la tuvieran en medio se la acaban como pinches perros de jauría yo vi un comentario de una persona que ha sido funcionario y en otros tiempos y la verdad es que no le pide nada de vida para estar comiendo y estar bien sin embargo dijo eso a donde te encuentre te voy a matar fíjate o sea aquí voy a conocer no necesitas que esté que esté mala la persona simplemente que hay muchos factores que te orillan a decir eso pero dices está bien de su cabeza bueno es que yo de manera común lo decimos así pero ya el psicólogo tiene otro criterio yo creo que si el enojo es justificable cuando es alguien muy cercano a tu familia o algo así pero o por empatía si 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 te llega ese sentimiento de pues que se haga justicia pero ya llegar al extremo de querer asesinar a una persona solamente porque hizo o lo que hizo yo creo que ahí si está mal o sea si logra simpatizar porque obviamente pues es algo es algo horrible lo que hizo pero si si hay un problema psicológico en esas personas también mira en ese aspecto yo creo que hay miedo o sea si ves un comentario en Facebook hay miedo de por medio de que obviamente lo que obviamente lo que dice un autor lo que hablas es lo que expresa tu personalidad entonces es realmente preocupante si personas así llegan a decir estos comentarios tú eres lo que dices exactamente entonces es muy preocupante y hay que estar pues obviamente con el ojo pendiente ahí porque realmente si vemos en el aspecto psicológico son potencialmente este vuelvo a lo mismo o sea es un tema de autogestión de emociones que lo primero que queremos hacer es actuar vamos a hacer esto o juzgamos esto o ponemos el mango ella es una persona potencialmente delincuente sí pero entonces también todos los comentarios cada una de las personas está dentro de esos de ahí que hay que tener responsabilidad de lo que dices en público no y de ahí también bueno aparte de eso hay que tener también salud mental claro no porque yo creo que ya son muchísimas personas que se manifestaron contra esta chica que si hizo algo horrible y todo pero si te saca de onda ese tipo de comentarios de te voy a matar o donde te incitación a la violencia o que ellos mismos lo quisieran hacer claro porque al final de cuentas o sea obviamente como lo decía si es a tu a tu familia a tu mamá a tu hijo o a ti mismo pues si te vas a depender pero ya hacerlo de ese tipo de formas yo estoy seguro que si mejor menos hablamos y más acción a nivel impersonal eso sería eso sería mejor mejor resultado ese gente no digo que las marchas estén mal si digo que mejor el lugar de estar atrás de una computadora juzgando porque así somos y literales con cualquier caso que si se resbaló el niño que si porque así somos fundamentalmente nuestra cultura de México somos ricos en ganadería en petróleo y muchas más cosas pero somos pobres a nivel de educación cuando decía un autor que cuando eres nosotros por ejemplo no somos pobres pero a nivel de eso si no somos pobres a nivel desde intelectual de educación entonces vamos a ponernos vamos a poner tomar acción desde a nivel personal perfecto hay una analogía para para complementar la aplicación así como el gobierno busca el control social el individuo debe buscar el control emocional todo nosotros somos más emocionales que racionales primero es una cosa y luego la otra la razón tiene que ir conociendo cómo actúas emocionalmente y eso te va a permitir conocerte a ti mismo por eso pienso que si quieres hablar controla tus emociones claro perfecto y con eso nos vamos estamos entreviviendo los hechos se nos va el tiempo pero la verdad es que una muy buena plática una plática amena y este y bueno antes de irnos recomendarles que vayan a pizzas la verdad es que dimos una muy buena comida una muy buena cena chuladísima y con estas bebidas con con la con la gastronomía que tiene no son bebidas es refresco aquí está demostrado así aquí está ah sí lo mostramos sin etiqueta porque ellos no nos patrocinan ahí no pero este sí la verdad es que grandiosas pizzas y recordarles que se metan pizzas Dani ahí pueden encontrar toda la información para poder participar en tres pizzas familiares es un sorteo que se va a estar llevando a cabo y bueno pues ahí están apareciendo los números en pantalla tienen una gama de especialidades de ingredientes además de que pueden combinarlo y además los precios están súper accesibles y bueno pues qué más decirles yo siempre compro la cuadripizza porque es económica sabrosa y le puedo meter cuatro ingredientes diferentes y bueno pues a la otra nos vamos para allá ya estamos ahí comprometiéndonos pues agradecerle a Canal Cultural con Chucho Dávalos también a Imagen de la Huasteca con nuestro amigo Chucho Casiano son este son tocayos son tocayos oye también agradecerles ahí y mandar un saludo al radar de la Sierra Norte que de repente ahí también estamos este viéndonos de ese lado igual en 247.com reviviendo los hechos pues pasenos a dar un like y vean todos los programas que estamos metiendo y todo lo que lleva la sociedad estos temas controversiales y bueno ya para despedirnos también pues que nos den su último mensaje nuestros amigos bueno no es despedida vamos a seguir platicando en otra ocasión pero sí un mensaje de despedida de este programa algo cortito para que pues nos huyemos nos vamos a Pixar's Danny adelante amigo oye espérame un momento es que se me pasaba ey algo grandioso corta 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 no es que algo grandioso que tiene Pixar's Danny servicio a domicilio gratuito amigo que más bueno te perdonamos ese si está genial la verdad si se me estaba pasando no no sin costo hay que recargar sin costo alguno sin costo alguno el servicio a domicilio y bueno yo quisiera comenzar ahorita la despedida con ustedes este invitados adelante amigo este aquí con nuestro amigo algo que quieran complementar a esta plática algo que se les haya pasado que quieran reforzar bueno cuando los hechos de infracción o de violación a las leyes llamadas delitos se ocurren o ocurren o se dan pues tiene que acudir un abogado pero yo les indicaría que le haga caso al terapeuta al psicólogo cuando dijo acuda a un psicólogo no necesitamos estar locos para poder estar la orientación de la formación como personalidad en el desarrollo de la personalidad es necesario un guía y no hay como un psicólogo y yo he visto que aquí en Mochinango se tardó pero ya ya hay este sesiones de prestadores de servicios en cuanto a psicología a mi me da mucho gusto eso porque este no se daba no se daba en Mochinango y va a evolucionar poco a poco muchos creen que pagar una terapia este algunos no lo ven bien porque piensan que gastan pero todas las terapias son buenas de psicología y porque cuando te van a un psiquiatra ya es un problema ya no estás en momentos de recuperarte de conocerte a ti mismo el psicólogo es para que tú conozcas el desarrollo de tu personalidad tratarte a tiempo entonces yo les diría familias amigos conocidos acudan a un terapeuta los terapeuta son amigos no son gente que que tiene otra otra vertiente el abogado el doctor ya atienden problemas el psicólogo atiende a una persona que quiere un desarrollo feliz primero este pues ir con con Rodolfo con un psicólogo bueno no con Rodolfo hay muchos psicólogos con los que pueden ir antes de caer en las manos de un abogado que además es más caro no una paro es caro es más caro aquí entonces ojo caray amigo Rodolfo un gusto no gracias como siempre y yo creo que no hay tiempo para dialogar todo este tema y yo quiero este despedirme haciendo esta pregunta con respecto al al eh con la IE la inteligencia emocional que la su servidor la está desarrollando poco a poco voy con pasos pequeños pero ahí vamos ¿no? en el proyecto que estoy haciendo y que de verdad eh ciudadanía de Bochinando la Sierra Norte de Puebla y en México en general no tengan miedo a realmente fomentar hacer un bien común social que es bien importante para estos temas exactamente ¿cómo? a nivel artístico a nivel deporte ¿sí? hacer por ejemplo en este caso también pues ya estamos haciendo una aportación a través de para arte impulsar a los artistas a través del arte están ya varios chavos está Uriel con el Tizoc que me da gusto para que se sumen y más el mercadito de articultura también que está haciendo una aportación ahí muy chida o sea la cuestión es sumar y eso genera más cambios y conciencia y yo me despido súper rápido con esto con el tema de la IE para ti ¿qué es más importante la inteligencia emocional o el coeficiente intelectual? te lo dejo de tarea con ambas para el próximo programa ya tenemos tema ya tenemos tema no despídenos muy bien ya tenemos tema muchas gracias vamos a tener en cuenta ese te vamos a seguir invitando para que reforcemos esa parte pero bueno mi conclusión es primer punto la tengo aquí mi lista pero bueno para concluir el tema no juzgues si no te has revisado a ti mismo o sea si puedes gritar expresarte y todo pero no un linchamiento en redes sociales y que después ya no sepas ni qué hacer o sea si realmente tienes la capacidad o las ganas de aportar algo a la sociedad hazlo pero hazlo con bases y fundamentos y no te escudes detrás de una computadora detrás de un celular a tirar este odio porque al final de cuentas eso es odio estás fomentándolo y estás echándole leña al fuego ya viste que hay un problema de salud mental ya viste que hay una una persona que cometió actos horribles horripilantes lo que quieras y nos frustra nos 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 daña emocionalmente pero no lo hagas no no trates de ser igual que esa persona no tú es igual que esa persona actúa mejor de qué forma bueno pues no sé trata de hablar con tus vecinos con tu con tu con el hijo de 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 tu sobrino o sea tus sobrinos no sé tu familia empieza por ti empieza y sobre todo bueno empezar por uno mismo empieza a trabajar en ti en ser una persona de bien una persona mentalmente estable y no te dejes llevar también por lo que dicen redes sociales o sea las redes sociales al final de cuentas aunque tú veas mil comentarios de mil personas que están a favor no somos la mayoría la mayoría créeme que no tiene nada que ver con lo que lo que se repite en redes sociales y bueno creo que es eso padres hablen con sus hijos lo mismo que dije al inicio y yo creo que con eso me despido no sin antes recordarles que vayan a pizzas danis ya ojalá pongan ahí también el número para que vayan a delitarse con estas sabrosas pizzas ya estoy a punto de acabármela perfecto yo me voy comiendo muchísimas gracias por acompañarnos es una despedida es un hasta luego reviviendo los hechos reviviendo los hechos reviviendo los hechos reviviendo los hechos